Junto a María Elena Rudolfi, químico farmacéutico de Farmacia SNOP, vamos a hablar de cuidados que usted tiene que tener en invierno, vamos a hablar de varios temas muy interesantes, dentro de ellos, cómo higienizar nuestro ambiente. ¿Cómo estás María Elena? Bien, gracias doctor. Feliz de que estés con nosotros con productos novedosos. Sí, esa es la idea, mostrar algo diferente, ¿cierto? Contarles que en la Farmacia SNOP nosotros tenemos un surtido muy, muy completo de una aromaterapia que trajimos de Europa con un carácter orgánico, lo diferente, es orgánico, 100% puro, quimiotipado y con un gran surtido de productos para distintas cosas que se puede usar en la aromaterapia, pero en este caso, pensando justamente en el invierno doctor, por ejemplo, mencionarles dentro de la gran variedad de aceites esenciales, presentar el que es el árbol de té. ¿Árbol de té? Árbol de té. Es una presentación, este es un aceite esencial muy concentrado, como les decía yo, que se puede utilizar en los difusores. Estos difusores, ¿cierto? Que son algunos, la mayoría ahora son más eléctricos, se enchufan, ¿cierto? Se le aplica un poquito de agua y sobre esto, las gotitas del aceite esencial que va a ir a medida que va ascendiendo las gotitas de agua y transportando estos aceites esenciales al ambiente, de manera que va cambiando el ambiente y lo va higienizando. El árbol de té tiene algunas propiedades muy interesantes porque tiene componentes bastante cítricos, algunos limonenos y algunos alcoholes que son volátiles y que forman parte de la fórmula especial que esta esencia de árbol de té o tea tree, como se le conoce, contiene. Correcto. No es un solo principio activo, sino que tiene una gran variedad de elementos. ¿Esto sería como antimicrobiano? ¿Mataría alguno...? Exacto, tiene un efecto, digamos, sobre los gérmenes que frena su multiplicación. Correcto. Claro, porque sabemos que los gérmenes también tienen vida y duran en el ambiente por lo menos algunas horas. ¿También se podría, por ejemplo, en el tema de rociar como spray también o...? Podría ser, pero el problema del spray es que desciende rápidamente. En cambio, cuando uno lo coloca en un difusor, esto como está en forma permanente evaporante, cada cierto tiempo, entonces permanece mucho más, digamos, distribuido en forma homogénea en la habitación de la persona que está siendo cuidada o también incluso si uno está de doctor que trabaja a lo mejor en alguna consulta y llegan los pacientes y hay de todo, porque todos llegan, a lo mejor lo llegan a consultar por su especialidad, pero pueden venir resfriados. También se podría aplicar. Claro. Después tengo una cajita que es muy parecida que es la que está al lado. Sí, sí. ¿Y esto qué es...? Eso es eucaliptoglóbulos. El eucaliptoglóbulos también tiene una propiedad interesante para despejar las vías respiratorias y también tiene el efecto higienizante en el ambiente. Aquí incluso hay algunos preparados que se pueden hacer, por ejemplo, algunos ungüentos que se aplican en la zona, digamos, del pechito o incluso en la zona nasal, así como aquí en Chile lo que se usa es otra marca conocida, ¿cierto?, para inhalar. En este caso el eucaliptoglóbulos sirve para despejar la vía respiratoria. Ah, qué bueno. Entonces uno la inhala y de verdad que se nota, está como que respira con mucha más facilidad. Correcto. Estos productos hay que destacarlos, no pueden usarse de forma directa porque son... Concentrados. ...muy concentrados. Claro. Son orgánicos, puros, pero hay que diluirlos en otros aceites si es que yo quisiera aplicarlos a la zona, por ejemplo, del pecho o a la zona nasal. Además, señalar que esto pertenece a una familia bastante importante que tiene usted, porque tengo dos ejemplares de una completa gama de productos, ¿no? Porque trajimos hoy día en la línea Fisalis, que es la marca que Farmacia Knob en forma exclusiva, digamos, trajo a Chile. Correcto. Y que obviamente es un producto de alta calidad para personas que realmente exigen, digamos que, no sé, cualquier aceitito. No, estos son aceites esenciales. Productos de calidad. Orgánicos. Uy, y lo que tenemos acá también es de la misma línea. Ah, mostrarle un poquito que también vienen otras presentaciones, pero acá ya son fórmulas. Yo sé qué, ¿eh? Esto, ahí el Clermin está orientado principalmente para ayudar a las personas que están un poquito desconcentradas. Piensen, cuando uno está congestionado, está como medio sobrenoliento. Claro. Uno se nota así que está medio decaído y al mismo tiempo uno tiene que rendir y estar bien, bien concentradito. Entonces, acá lo que hay son una combinación de al menos siete aceites esenciales distintos que se conjugan para un objetivo específico. Entonces, hay algunos para el estrés, otros para dormir y otros que son para mejorar la concentración, por ejemplo. Qué bueno. Oye, y veo unas abejitas que están por ahí. Después veo unas abejitas revoloteando acá. ¿Qué es esto? ¿Propóleo? ¿Jabón? ¿Hay jabón? ¿Propóleo, pero jabón? Jabón. Pensando también que no solamente el ambiente en el que uno tiene que higienizar, ¿cierto? Sino que además tener la posibilidad de utilizar algún elemento adicional a que un jabón líquido, que es lo que más se usa actualmente, tenga la protección y la habilidad de de, aparte de hacerse un buen lavado, higienizar las manos. Porque aquí es donde uno toma todas las cosas, se sujeta, ¿cierto? Actúa como antiséptico, entonces. Exactamente. Un antiséptico de uso local con principio. Y si se fija, aquí no hay ningún colorante artificial. Exacto. Este color que usted visualiza acá es por la presencia de los extractos de propóleo y además la línea Procalem además lleva caléndula. Qué bueno. Así que no es cualquier jabón. Eso, no es cualquier jabón. No es cualquier jabón. Ah, sí. Pensando también cómo higienizar localmente nosotros, este es un producto maravilloso. El Propolis. Cambió un poco la presentación. Yo lo voy a abrir acá. Ya. Ah, pero, doctor. Un spray. Sí. Este es un spray y se aplica directamente en forma local, ¿cierto? Con aplicaciones de dos o cuatro puffs directamente a la zona bucal. Y ahí tenemos otra forma de higienizar localmente usando el propóleo que tiene tantos beneficios para frenar la multiplicación de gérmenes en general. Correcto. Y traje un invitado hoy día. Sí, traje un invitado que no es de marca Knop. Exactamente. Lo que queremos contar es que en farmacia Knop, si bien es cierto, trabaja principalmente sus productos y sus marcas, nosotros tenemos un surtido completo y dentro de los productos de calidad que también en el cuerpo médico cuenta con mucha confianza y lo, digamos, lo indican, está el laboratorio GEL. Y el laboratorio GEL también dentro de sus productos en este mes, pensando obviamente en el invierno, quisimos traer acá a Engistol del laboratorio GEL, ¿cierto? Y que esta medicina biológica alemana lo que hace, de alguna forma, es entregar un producto que viene en unas tabletas sublinguales, que son de mucha confianza por parte de los pediatras, para los niños y también para los adultos que tengan las defensas bajas. Es otra forma, ¿cierto? En la cual utilizamos productos de este ámbito donde hay una medicina de origen alemán, también, que nos ayuda a aumentar las defensas. Entonces, para la línea del laboratorio GEL, Engistol, que lo tenemos en farmacia Knop. Toda su variedad de productos, así que para quienes quieran indicar esos productos, pueden también ir con confianza a farmacia Knop. Muchísimas gracias, Doña María Elena Rubolfi, por estar hoy día con nosotros en el programa y traer datos interesantes y productos que usted puede encontrar y que pueden ayudar, por supuesto, a mejorar su calidad de vida, sobre todo en estos tiempos. Seguimos con más Doctor en Casa. Hacemos la pausa muy breve y estamos con ustedes. Hacemos la pausa.